Seguimos en Arriba Quemando el Sol, seguimos en este sábado a la mañana y queremos tocar un tema que sucedió unos días antes de las elecciones ya hace unos meses, que fue noticia en su momento a nivel nacional, estoy hablando que es lo que pasó en Corrientes, que un diputado provincial, Miguel Arias, fue baleado todos lo vimos en el video, en su momento fue baleado en un escenario estuvo grave realmente, hubo momentos de mucha incertidumbre pasó el tiempo y a nivel nacional por lo menos se diluyó un poco qué es lo que pasó, cómo siguió todo este tema bueno, para esto, nada más y nada menos, vamos a hablar con él con el diputado Miguel Arias de Corrientes, del Frente de Todos le agradecemos mucho realmente estos minutos ¿Cómo estás Miguel? Acá Nahuel te saluda Hola Nahuel, un gusto estar en comunicación contigo Muchas gracias, bueno, en principio eso se vino poca información realmente después de lo que sucedió más allá de que vos mejoraste, obviamente tu cuadro, por suerte mejoraste de lo que fue ese momento pero queremos saber la investigación, en principio la investigación, cómo siguió y cómo está el día de hoy Bueno, han pasado tres meses ya desde el hecho y la investigación, hoy podemos decir que está en vía muerta no ha avanzado, hubieron errores o errores intrusivos tal vez desde un comienzo de la investigación yo creo que hubo una parcialidad y digamos un intento de la Fiscalía por manejar una única hipótesis que esa hipótesis era de que la bala había partido de los asistentes al acto que eran entre nuestros partidarios que éramos muy pocos, era un acto que nos juntó a más de 60 personas era un ámbito casi familiar, te diría, porque todos éramos conocidos y la gente que fue de aquí de Paso de los Vibes a Tapebicua que es una localidad muy chiquita y muy cercana a Paso de los Vibes era todo conocido mío, o por lo menos la gran mayoría y bueno, la Fiscalía se empecinó eso en eso de que la bala había partido de ese círculo íntimo y descuidó toda otra cualquier hipótesis nosotros al constituirnos como querellantes en la causa acercamos datos sobre otras hipótesis posibles las fuerzas federales que investigaron también el caso la Policía Federal Argentina específicamente elaboró un informe muy rápido a los pocos días le ha ocurrido el hecho ya lo había presentado a la Fiscalía donde apuntaba hacia algunos ciudadanos de Tapebicua como posibles sospechosos de haber estado involucrados en este atentado bueno, esa información fue de cada lado imagínense que en base a esa información el primer allanamiento se hace 30 días después del hecho o sea, pretender de que alguien que estuvo involucrado en un hecho que había tomado esta magnitud guarde los elementos que lo incriminan en su casa esperando a que le caiga un allanamiento digamos, es por lo menos muy ingenuo de parte de la Fiscalía pero es más, yo creo que hubo una intencionalidad una intencionalidad política de inculpar a alguno de los nuestros estábamos, bueno, el hecho ocurrió a tres días de la elección provincial que es desdoblada de las PASO y de las nacionales aquí en nuestra provincia y obviamente en una primera instancia se quiso tirar la responsabilidad sobre nosotros mismos luego con el correr del tiempo yo pensé que eso iba a quedar así y se iba a empezar a trabajar mejor y por eso esperamos pacientemente tratando de aportar y por sobre todas las cosas confiando, ¿no es cierto?, en el accionar de la justicia hoy te puedo decir que estoy absolutamente descreído del trabajo que se ha hecho desde la Fiscalía y bueno, los fiscales Sotelo y la fiscal Lena son los responsables que la investigación hoy esté en esta vía muerta que yo digo Cuando vos hablas estamos hablando obviamente de un hecho policial se investiga como cualquier hecho policial obviamente hay unos fiscales que lo hacen que lo hacen como cualquier hecho policial pero cuando se investiga que fueron cercanos a tu entorno que era gente que estaba mirando bueno, mirando algún partidario sería en este caso el peronismo del frente de todos que estaban mirando el acto y no gente de afuera cuando también se sigue esa línea se mezcla la política, sin duda, ¿no? me parece, sin duda porque lo que se quiere decir era alguien del peronismo del frente de todos, algo interno y no era alguien que puede ser de la UCR o de quien sea o de la oposición que sea se mezcla claramente una investigación policial con la política, ¿no? Claro, eso es lo que hemos visto y bueno, pasados esos primeros días digamos que era esperable inclusive una reacción así bueno, pensé que esto iba a cambiar con el tiempo bueno, esto no cambió continúa a ver, para graficarlo y para dar un ejemplo los únicos allanamientos que se produjeron en forma inmediata en la causa fueron a la gente que nos rodeaba a nosotros y paradójicamente nadie de la localidad de Tapebicua inclusive de la fuerza que competía con nosotros en las elecciones fue llamado a declarar ni le fueron secuestrados los teléfonos celulares siendo que a nuestra gente sí ahí ya claramente marca una tendencia, ¿no es cierto? dentro de la investigación y eso yo creo que fue malo en sí mismo pero también muy malo con respecto a que hoy todos los elementos que podrían haberse recuperado en ese momento y que contribuirían seguramente al esclarecimiento de la causa se perdieron no están y seguramente no van a estar nunca más y muy probablemente esto termine en la impunidad ¿no? vos hace unos días hablaste de de hacerle un pedido al gobernador un llamado al gobernador radical Gustavo Valdés para que ponga todo lo que quede a su alcance este contanos qué es este llamado y qué es lo que sucedió hasta ahora que se ve que no viste que no sucedió bueno lo que yo hago cada vez que tengo la oportunidad de tocar el tema lo fui haciendo cuando se cumplieron 30 días del hecho cuando se cumplieron 60 días del hecho y bueno ahora cumplimos los 90 días reclamando reclamando a mis pares en la Cámara de Diputados y por supuesto al gobierno provincial al Ejecutivo que ponga todos los recursos necesarios que haga todo lo que se tenga que hacer para tratar de colaborar con la investigación y que esta causa no sea una causa impune más en la provincia sobre todo por la por la magnitud que excede totalmente lo personal es decir yo considero que yo soy una circunstancia pero que el hecho tiene una gravedad en sí misma en sí mismo que hace con que democráticamente estemos en riesgo porque la democracia correntina y la democracia argentina en general porque es un hecho inédito en la historia reciente por lo menos de nuestro país y no puede quedar impune porque eso obviamente que envalentona a los violentos y a los que tienden a resolver los pleitos políticos mediante el uso de la violencia yo considero que digamos no solamente debe poner todos los recursos de que dispone el gobierno provincial para la investigación del caso sino también que tiene que poner la voluntad política de que se llegue ¿no es cierto? al esclarecimiento la justicia correntina nosotros acá a nivel nacional sabemos lo que es la justicia a nivel nacional la justicia correntina vos esto es este realmente primero bueno esto que está quedando impune lamentablemente un hecho político y policial que está quedando impune y que se ve que hay bueno justamente relaciones entre el poder político y el judicial en la justicia correntina como vos la conoces ¿este es un hecho aislado o es algo que viene sucediendo y que se ve y se esperaba? digamos yo creo que el resultado de lo que está pasando en la causa que investiga el atentado que yo sufrí es claramente un ejemplo y un ejemplo muy palpable y muy palpable sobre todo para mí de cómo funciona la justicia correntina y no obviamente que no es una excepción ha habido otros casos anteriores relacionados también con hechos de violencia y que tenían que ver con la política y que nunca fueron esclarecidos no los voy a citar ahora pero existen antecedentes por último y agradeciéndote te vemos bien lo que te vimos te vimos el otro día en la legislatura pero bueno cómo está tu salud realmente no pasó tanto tiempo para algo tan grave como lo que vos tuviste cómo está tu salud sí realmente soy un privilegiado porque mi recuperación fue muy rápida a los siete días de haber recibido el disparo ya estaba parado sobre mis propias piernas y fuera del hospital o sea que fue una recuperación asombrosa los mismos médicos me lo referían y bueno solo agradecimiento a todo el mundo que se preocupó que estuvo pendiente de mi salud que rezó que estuvo presente a través de mensajes de llamadas telefónicas solo tengo agradecimiento para todos porque realmente recibí muchísimo cariño muchísimo afecto de la gente y eso me hizo muy bien sin duda Miguel Arias diputado provincial de Corrientes te agradecemos muchísimo realmente esto y bueno aquí humildemente desde Radio Rebelde bueno seguimos el tema y lo vamos a seguir muchas gracias un agradecimiento a ustedes y como siempre a disposición yo yo Gracias por ver el video.